A cuatro meses de que concluye el año, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ya realiza las gestiones necesarias para lograr reunir 2.500 millones de pesos y cumplir con los compromisos laborales de fin de año. El mandatario estatal anticipó que ya hace las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para reunir dicha cantidad y poder pagar a los trabajadores en diciembre próximo. Garantizó el pago de salarios y prestaciones como el aguinaldo. El gobernador Aureoles explicó que los sectores salud y educación son los más demandantes en cuanto a recursos públicos y arrastran un déficit de 7.000 millones de pesos tan solo para pagar salarios. El magisterio estatal requiere de más de 5.200 millones para pagar nómina y el sector salud más de 1.300 millones de pesos. Lamentó que el alto déficit no permita atender a ambos sectores como se debe por estar pagando solamente salarios a los trabajadores. En este paquete de recursos económicos seguramente ya no entrará a la Universidad Michoacana o al menos ya no fue mencionada por Aureoles. Finalmente reiteró que salarios y aguinaldo estarán listos para ser pagados en diciembre mientras él seguirá gestionando ante la Federación y hasta después del 1 de diciembre se analizarán las nuevas reglas de operación y financieras con la administración entrante. Yasmin Ferreira, respuesta.